Bueno, en primer lugar, bueno, darle las gracias por estar acá, darle las gracias a la Universidad de Navarra por la invitación, a Jorge, y bueno, y a todos ustedes. En primer lugar les voy a presentar a Javier Ortiz, que es uno de los jefes de prescripción de San Gován y el padre de la versión española de esta colección. Bueno, ustedes ya la pudieron ver abajo, la exposición va acompañada de unos libritos monográficos de los participantes en la colección, y al final de esta charla de Josep Ferrando les vamos a entregar su ejemplar, su monografía. Si están interesados, después, bueno, ahora Xavi lo va a decir, pero le pueden escribir para solicitarle el resto de los volúmenes. Bueno, nada, los dejo con Xavi y después empezamos con la conferencia. Buenas tardes, muchas gracias Freddy, me sumo a tus agradecimientos. Yo, como comentaba Freddy, fue uno de los tantos impulsores de esta muestra de arquitectura del material de lo construido, y antes de pasarle la palabra a Josep, que es también uno de los impulsores de la muestra y seguro que es mucho más interesante lo que él os va a comentar que la historia del material de lo construido, os voy a explicar un poquito el porqué y cómo empezó este proyecto. Este proyecto lo patrocina San Govén, no os voy a presentar qué es San Govén porque durante estos días ya habéis tenido la presentación de vidrio y la de Manu explicándonos un poquito qué somos y qué hacemos en el mundo. Pero el material de lo construido nació hace unos años en Argentina, empezó de la mano del equipo de San Govén, Argentina. El proyecto o la muestra de arquitectura consta, ya lo habéis visto durante estos días, de unas muestras de los diferentes proyectos de los estudios seleccionados. Ahí solo veis la muestra de un proyecto que ellos han escogido. Como os decía, empezó en Argentina. En Argentina se seleccionaron una serie de estudios de arquitectura con unos criterios más o menos interesantes para la difusión de la muestra, que fuesen arquitectos reconocidos a nivel nacional o a nivel mundial, arquitectos premiados y sobre todo que tuviesen una vinculación muy cercana a las universidades. La muestra empezó en Buenos Aires, tuvo mucho, mucho éxito y se recorrió Argentina de punta a punta. La han visto más de 1.700.000 estudiantes y arquitectos del país. Se difundió por todas las escuelas, universidades, por casi todos los centros que tienen que ver con arquitectura por Argentina. Aquí veis la muestra que habéis visto fuera expuesta. Estos son diferentes ejemplos de los diferentes movimientos que ha tenido la muestra en Argentina. Esa muestra va ligada a una presentación de los libros. Hoy tenéis la suerte de tener aquí a Josep. Aquí veis también diferentes imágenes. Y al final de la muestra, y hoy también lo tendréis, que os regala un ejemplar en papel. Aunque la mayoría sois del mundo digital, veréis que son muy interesantes y son libros que podréis utilizar en vuestro día a día en la parte final del máster que estáis haciendo y seguramente en vuestro día a día laboral en un futuro. Esa muestra se trabajó en Argentina con los diferentes estudios de arquitectura que se seleccionan allí. Ahora se ha extendido por bastantes países de Sudamérica. Creo que está en Chile, en Perú... Bueno, está ya en marcha en diferentes países. Y llegó un momento en el que se trasladó directamente a España. Si no recuerdo mal, Josep, fue en marzo del 22. Josep fue uno de los impulsores y aquí empezamos a mover todo en la maquinaria que conlleva esta muestra de arquitectura. Se seleccionaron 12 oficinas de arquitectura españolas con los mismos criterios que os comentaba antes. Arquitectos jóvenes. Ya sabéis que en arquitectura la juventud es hasta el final de la carrera profesional casi. Arquitectos que tenían que ver una vinculación directa con la universidad y premiados y con cierta relevancia a nivel internacional. Aquí veis los arquitectos, fuera los habéis visto también en la muestra, que se seleccionaron. Aixopluk Arquitectas, Arquilla y Torres, Grau Casais, Arquitecturía, Carles Enric, Bora Arquitectura, un pari de arquitectas, Fabric, Nua, Peristoral, Anel Genivach y Josep Ferrando. Estos fueron los estudios con los que empezamos la primera parte de la muestra del material de lo construido en España. Se hizo la presentación en marzo del 2022 en el COAC, en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, de Cataluña. Y aquí veis diferentes imágenes de la exposición que se hizo en el COAC. Luego empezamos a moverla por todo el territorio nacional. Se ha ido a Tarragona, se ha ido a Gerona, se ha ido a Sevilla. Se ha ido a Tarragona, se ha ido a Tarragona, se ha ido a Tarragona. Se ha ido a Tarragona, se ha ido a Tarragona. Y aquí veis diferentes imágenes de los movimientos que han tenido por todas las universidades. aquí en Sevilla, la Z de Sevilla, aquí en Asturias que también estuvo, Girona y la muestra consta de los 12 libros que publicaremos de los 12 estudios de arquitectura que os he comentado. Ahora mismo llevamos 6 tomos editados, los podéis conseguir en las posiciones en los fondos como R para descartarlos, o podéis poner en contacto con Migo por ejemplo para que os olvide estar muy interesados. Hoy disfrutaréis, tendré al final de la conferencia de ustedes el suyo, para que lo tengáis en papel y lo podéis llevar. Y como decía, hay 6 presentados, 6 libros que hemos hecho y 6 libros que se han difundido por todo el territorio nacional. El libro es muy interesante, es un formato pequeño que se puede tener manejable, con los 5, 4, 6 proyectos que el estudio de arquitectura ha escogido, los que aparecen en los proyectos interesantes, con fotografías del mismo y con detalles objetivos del proyecto que han trabajado, que están intentando. Es listo, luego lo veréis más en físico y en papel de arquitectura. Y como decía, presentamos hoy aquí en la Universidad, el libro de la Universidad Cerrando y el libro de Juan Pérez, el director de la Universidad Cerrando, que presentará. Sí, bueno, primero lo voy a presentar yo a Josep antes de que presente su... Bueno, nada, les hago un pequeño... Les leo un poco la biografía de Josep, la pueden buscar, ella es un arquitecto más que conocido, forma parte de esta generación de ya no tan jóvenes arquitectos catalanes y españoles, y bueno, nada, les cuento un poco, les leo un poco su perfil. Es arquitecto, bueno, él dice que es un arquitecto de Barcelona y dirige su propio despacho, Josep Ferrando Arquitectura. De acuerdo con su visión poliédrica de la arquitectura, que defiende, combina la vertiente de artesano con la de académico. Decano, bueno, Josep es decano de la Universidad Lasalle de Barcelona. Y es un activista y un gestor cultural que fue el artífice de la creación del centro verde de arquitectura, el centro abierto de arquitectura, que depende del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Ha sido reconocido, su tarea ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cultura y la Cruz de San Jordi, que es un premio muy importante que da el gobierno catalán. Su trabajo ha sido expuesto en diversos países y ha realizado muestras monográficas sobre su obra en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014, en la prestigiosa Galería Berlinesa Aedes, y en el Museo de Arte Moderno en el MAM de Río de Janeiro. En 2016 formó parte de la exposición Unfinish, que fue la exposición del pabellón español de la XV Bienal de Arquitectura de Venecia, que fue premiado con el León de Oro, que es el reconocimiento más importante que da la Bienal de Venecia a los pabellones de los países. Ha recibido el reconocimiento internacional siendo ganador del FAD y nos va a mostrar los dos proyectos con los que ganó el FAD. Es así, ¿no? Y también ha sido nominado para los premios Europa y los MIEs de América. También tuvo el premio en la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, premio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, y finalista del Yakov Chernikov International Award. Ha desarrollado en paralelo una intensa carrera en la docencia, bueno, finalizando ahora siendo el decano, el director de la carrera de arquitectura de la SAGE, desde el año 1988, como profesor de proyectos en la Escuela Pública de Arquitectura. Perdón, 98. ¿Qué dije? ¿88? Te envejecí más. Aunque te mantén muy bien, es el Botox. Así como ha impartido conferencias en universidades de prestigio, como el GCD, el GSD de Harvard, el MIT de Massachusetts, el Cornell University, la Cooper Union, y en congresos internacionales como la UIA en Tokio, y la BIAO en el año 19 en Asunción. Bueno, sin más dilación, lo dejo con lo importante que es la charla de Joseph. Al final, antes de entregarles los libros, si quieren, hacemos un pequeño turno de preguntas y respuestas. Joseph, todo tuyo. Gracias, la voz de pie. Gracias por la presentación, Freddy. Gracias, Jorge, por la invitación desde la Escuela de Navarra, en el subsede de Madrid. Gracias, Xavi y Manuel, por la invitación desde San Gován. Bueno, voy a intentar hacer una charla un poco corta para que haya preguntas. ¿Sí? ¿Bien? Colaboraréis con las preguntas, ¿eh? No hay cosa... Dos de las grandes noticias, digamos, de cuando uno es arquitecto, una ya le han dicho, que es que eres joven hasta los 45. Eso es fantástico, ¿no? Vosotros tenéis al lado una escuela de negocios. Aquí hay escuela de negocios, ¿no? Está bien, ¿no? Yo también en la escuela, en la sala, digamos, hay una escuela de negocios. Siempre le digo a los estudiantes, dice, la mala noticia es que a los 45 años, los de acá al lado son ricos. La buena noticia para nosotros es que nosotros seguimos siendo jóvenes. ¿Vale? Entonces, es mucho más importante seguir siendo jóvenes, sobre todo de actitud. Entonces, bueno, voy a compartir. Y lo segundo, digamos, es que lo que te da el tiempo es que vas haciendo como cada vez más obras o vas avanzando en cosas y te invitan a charlas. Pero lo más importante de las charlas es compartir. O sea, no es un tema de, esto es ejemplar, no. Lo que es interesante es compartir. Entonces, si no hay preguntas, yo no aprendo. ¿Vale? Entonces, como en la escuela lo importante no es enseñar, sino aprender, espero que haya preguntas al final. ¿Vale? Porque también he vendido a aprender. ¿No? Espero que vosotros aprendáis, pero yo también he vendido a aprender. Entonces, quiero que haya preguntas al final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vais panchando, ¿vale? Bien. Entonces, voy a hablar básicamente de dos proyectos, ya veremos si da para un tercero, ¿no? Pero sobre todo de este concepto que se llama infraestructuras materiales. O sea, básicamente es como entender, digamos, me gusta siempre este juego de palabras que juegan como en dos palabras puntas, ¿no? Nunca superaré a Borges, que es el gran maestro, digamos, todos conocemos a Borges, ¿no? Y cuando define la pampa dice que es vértigo horizontal. Siempre pienso, hostia, nunca llegaré a esto. Vértigo horizontal. O sea, poner dos palabras que son un oximorón, digamos, seguramente están hablando de una enciclopedia entera solo con dos palabras, ¿no? Pues estas dos también me interesan, que es infraestructuras, tiene que ver con la intención de hacer lo mínimo posible para que se active un lugar. Una infraestructura es esto. Simplemente lo mínimo posible para que se active un lugar. No hacer más de lo necesario para que eso ocurra, eso ocurra. En el caso de la arquitectura, para que se pueda habitar, para generar un confort, ¿no? Pero también en el caso de la arquitectura es muy importante lo material, ¿no? Entender qué tiene que ver esto con lo material, ¿no? Y a partir de aquí todos los proyectos trabajan sobre eso. Básicamente son infraestructuras materiales, que lo que intentan evidentemente es no ser ingenieriles, sino ser arquitectónicas, que, por lo tanto, que domestiquen ese lugar, ¿no? Que sean capaces de domesticarlo y generar un cierto confort. Y para eso me gusta que a todos los proyectos les ocurra esto, ¿no? Que sale en el libro número uno, el de Peristoral, le hicieron esta frase. Es una frase, ¿alguien sabe de quién es esta frase? De Chillida. También fantástica frase, ¿no? Que dice, siempre, nunca diferente, pero nunca, siempre igual. Es difícil incluso leerla, ¿vale? Pero si la pensáis, es buenísima. Es decir, está hablando de que siempre, nunca diferente, ¿vale? Si la cuestión es cómo hacer, estar haciendo siempre lo mismo para que sea constantemente diferente, ¿no? Es decir, lo que es importante es cómo mantienes la actitud, es decir, las preguntas a los lugares, las preguntas al cliente, al lugar, al clima, a los materiales, ¿no? Si tú mantienes como esas mismas preguntas, ¿no? La atención entonces al lugar, a las personas, al cliente, al clima, etc., generará respuestas diferentes. Por lo tanto, la respuesta igual es la que genera un sello y no atiende al lugar, ¿no? Pero, en cambio, la pregunta igual es la que atiende a una actitud, ¿no? Por lo tanto, me interesa mucho esta frase de Chillida, ¿no? Siempre, nunca diferente, pero nunca, siempre igual, ¿no? Y para eso siempre me gusta empezar con algún ejemplo de arquitectura o animal o vernacular, ¿no? Y hoy empiezo con esta. Dijo una, o vernacular o animal, ¿no? ¿Quién considera que este nido es bello? Que levante la mano, ¿quién considera que es bello? ¿Vale? Muy bien. Que levante la mano la persona que considere que el pájaro intentó hacer algo bello. Dos, tres. Veamos la diferencia. Casi todos habéis levantado la mano pensando que es algo bello, que transmite una cierta belleza. Pero nadie está pensando que, en realidad, el pájaro intentaba hacer algo bello, ¿no? Entonces, ¿por qué preguntáis esto? Dicen, porque realmente esta es la belleza que me importa. Que es la belleza que no se basa en el gusto, sino que se basa en el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que está asociado a este nido? Por un lado, el conocimiento material. Fijaos que el pájaro no está usando más que un material. Solo uno, las ramitas. Pero ¿qué hace? Se convierte en el mejor partner, el mejor socio. No tiene que estar pensando, ¿qué forma le daré? No, trabajo con él. Le pregunto qué sabe hacer. ¿Qué sabe hacer las ramitas? Las ramitas son suficientemente flexibles como para flexionarlas y torsionarlas. Pero suficientemente rígidas como para que no rompan. Por lo tanto, ¿qué empieza a hacer? Trenzar. Dobla, torsiona, trenza. Y ya está. ¿Cuál es el resultado geométrico de esto? Geometría. Trabajo por geometría. Segundo punto importante. ¿Cuál es el trabajo geométrico de esto? Es que espacialmente crea un cilindro. Entonces, podría decir, ¿al pájaro le gustan los cilindros? Más los cilindros que los prismas, que las pirámides, no. No es un tema de qué es lo que más le gusta. Es la resultante de trabajar con el conocimiento que le da ese material. ¿Por qué trabaja por geometría? Porque así se ahorra no solo trabajar con un material, sino trabajar con el mínimo de elementos posibles. Cuando trabaja flexionando y torsionando, no utiliza ni clavos, ni tornillos, ni cola. Nada. El mejor carpintero que hemos encontrado en nuestra vida. Es fantástico. Y tercero, ¿qué ocurre también en ese sentido de eficiencia? Primero, que usa el material con las dimensiones de las cuales las obtiene. Coge estas ramitas y las usa igual. Ahora cortaré un trocito por aquí y lo tiro a la basura. No. Lo usa con las medidas que tiene. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Trabajamos con la industria. Antes hemos visto una presentación de San Godán, pero como esto, como todo. Es decir, hay gente que dice, no, es que yo soy muy sostenible porque trabajo con madera. Y de repente ves trozos de madera. La madera viene a la industria, depende de dónde viene la industria, de qué bosque, etcétera, viene con unas medidas. Tú puedes trabajar con un material sostenible, pero si no trabajas con las medidas estándares, no eres eficiente. Eficiencia es una palabra para aguas mayor que sostenibilidad. Por lo tanto, aquí está siendo eficiente. Trabaja con el material tal y como le viene. Y lo va a buscar al lado, no lo va a buscar a China. Lo va a buscar al lado. Y después, ¿qué le ocurre también a esto? Que es cuando el pajarito, digamos, se hace mayor, se va, el nido al final caerá al suelo, se convertirá en compuesto orgánico, del que saldrá un árbol, unas ramitas, un nido, cae, árbol, nido, blablabla. Economía circular. Eficiencia, geometría y monomaterialidad hacen que esto sea bello, no por un tema de gusto, por lo tanto subjetivo, sino por un tema de conocimiento, sabiduría, por lo tanto, objetivo. Y esto vuelve a ser lo mismo, vértigo horizontal. Es como un nivel superior. El libro, el libro de, digamos, cuando empezamos a trabajar en el libro, una cosa muy bonita de los libros estos es que trabajamos conjuntamente con quien va a escribir el artículo de principio, con el equipo, digamos, de editorial, en este caso Hernán Bisman, que también es uno de los grandes impulsores, no solo de la muestra española, sino de la argentina, la peruana y la chilena. Cuando trabajamos con Freddy también, etc., vamos viendo cómo trabajar. Entonces, en mi caso, lo que hicimos, decidimos trabajar que en la introducción solo aparecieran exposiciones o instalaciones efímeras, o instalaciones artísticas, algo que está como entre la arquitectura y el arte, porque básicamente es un laboratorio de pruebas. En mi estudio, eso es un laboratorio de pruebas para luego trabajarlo a escalas, digamos, mucho mayores. Luego aparecen cuatro proyectos dentro, cuatro proyectos construidos, con detalles constructivos, etc. Pero lo interesante era como entender cómo esto se convierte en laboratorio de pruebas. Por ejemplo, en el libro PARA, siempre van saliendo de dos a dos, en el caso de arquitectura, de Olga, Felipe y Josep Kams, aparecían también cuatro obras construidas que eran equipamientos, pero en cambio, la introducción para trabajar esta PARA, el laboratorio de pruebas era la vivienda unifamiliar. Entonces, ellos entendían que eso es su laboratorio de pruebas para entender cómo trabajan luego espacialmente a otra escala. Entonces, el artículo, por ejemplo, luego lo leeréis, ahora hay un artículo de Ferran Bizzoso que habla de esta instalación, que es una instalación hecha con barras, con barras de 40 centímetros, estándares, digamos, de carpintería. Pero simplemente aquí fue una exploración de cómo generar algo que sin tornillos, clavos, o cola, o pegamento, fuera capaz de trabajar tridimensionalmente. Y aquí queda oculta la junta. Todos sabemos que los materiales se trabajan de forma estereotómica, es decir, mineral o vegetal, es decir, juntando, o con formas, haces moldes, o juntas, y por lo tanto, en la junta es tan importante la pieza como la junta, aquello que permite trabar. Hay una junta japonesa que es la que permite como trabar, como hacer cruzar tres barras en un mismo eje. Pero para que eso ocurra, ¿alguien la conoce esta junta japonesa? Bueno, la miráis, es muy interesante. Tú puedes llegar a pasar tres barras por el mismo eje, pero para eso dos piezas son iguales y hay una tercera que es diferente. Entonces, para mí el reto era decir, ¿cómo voy a hacer una que es capaz de generar tridimensionalidad no en el mismo eje, porque no puedo hacerlo, pero en cambio, que sea capaz de trabarse con las tres iguales. Esto lo que está ocurriéndole, en realidad, es que siempre, cuando llegas aquí, esto de aquí, esta pieza de aquí, esto es un cuarto de su sección. Es decir, si cogeis una barra y en un punto central con la dimensión, digamos, x, y, x, y de la otra, le sacas, dejas solo un cuarto, puedes llegar a trabar tres piezas generando tridimensionalidad. Y la haces, la tridimensionalidad se construye no desde la barra, sino desde la junta, que es lo que es interesante. ¿Qué ocurre? Que cuando las trabas no pasan por el mismo eje, hay dos que pasan por el mismo eje, una tercera que no pasa por ella. Pero eso lo que hace es descubrir que después ocurre esto, que en cada una de las caras hay un agujerito que es la mitad del cuarto. Cuando la mitad del cuarto está, lo que hace es como empezar a intuir o mostrar aquello que a lo mejor ocurre, pero todo lo demás queda oculto. Y eso tiene que ver con temas que también me interesan y salen en muchas de las instalaciones que tienen que ver con la idea del laberinto, del oculto, la idea del truco. Volvemos a las palabras. No es lo mismo trampa que truco. Trampa es una alteración, truco es una variación. Todos habéis ido algún día a algún espectáculo de magia y algo que ocurre cuando un mago te cuenta un truco siempre piensas hostia, ¿era esto? Porque el precedente es lo bonito del truco, que sea sencillo, que sea complejo, pero no complicado. Otra vez juego de palabras. Complejo, pero no complicado. Y aquí ocurre un poco esto. Entonces voy a hablar de algo que tiene que ver con esto, con el nido, con lo temporal. Como digo, primero una instalación y luego un edificio. Esa instalación es una instalación de 2019, como antes decía Freddy, esos dos proyectos fueron premios FAT del 2020, también me gustaba este par. En este caso era una instalación para Costumat. Costumat, si no lo conocéis, es una feria sobre construcción que se realiza cada dos años en Barcelona. Y como os podéis imaginar, es una feria llena de stands, os podéis imaginar que esto es como una especie de pequeña ciudad. Cada stand tiene sus tipografías, sus materiales, sus colores, es como está chillando para llamar la atención. En vez de organizar un concurso, solo se realizó dos años, en la anterior ganaron Eugène y Janabac, que formaban parte de la colección también, hicieron una instalación y en la segunda edición ya no se hizo más, bueno, si se hizo Costumat, no se hizo el concurso. Gané yo, que es un concurso para hacer los espacios comunes. Si vosotros imagináis o yo me imaginaba toda esta especie de conjunto de stands como una pequeña ciudad, entendía que lo común tiene que ver, o los espacios comunes tienen que ver con aquello que evidentemente es del colectivo, de la comunidad. Y entonces había tres lugares que nos pedían, que era el talks, que era para conferencias, que para mí era como el auditorio, nos pedían el future, que era el lugar donde exhibían como innovaciones en la construcción, que para mí era como un museo en una ciudad, y otro que era el meetings, que era el lugar para reuniones, que para mí era como el centro cívico. O sea, entenderlo como esos tres lugares. A partir de ahí empecé a trabajar cómo esos tres lugares hablaban de la monumentalidad. Y monumentalidad entendía como decía Lina Bobardi. Para Lina Bobardi decía que la monumentalidad no hay que asociarla a la idea de elefantismo. O sea, la monumentalidad no es una cuestión de dimensión, sino de colectividad. Ella decía que los espacios comunes deben ser monumentales, pero monumentales en el sentido de relaciones, de relaciones comunitarias. Entonces, en esa idea de monumentalidad pensaba no solo que tenía que tener una cierta dimensión, sino que precisamente tenía que acoger esa idea de lo colectivo y por lo tanto empezar a trabajar si lo otro trabajaba desde la diferencia del color, la tipografía, etcétera, que esto fuera desde la homogeneidad, desde la armonía, con un solo material. Pero más que esto, lo importante era entender que esto es una exposición o una feria que dura tres días, solo tres días. los espacios comunes, lo que era, digamos, motivo de este concurso y que iba a construir en 3.000 metros cuadrados en planta, que significaban 30.000 metros cuadrados de material. O sea, cada dos años, después de tres días, se tiran 30.000 metros cuadrados de material a la basura. La semana siguiente hacen otra feria y vuelve a ocurrir lo mismo. La semana siguiente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por lo tanto, no podíamos estar haciendo una feria sobre construcción y arquitectura y no ser conscientes sobre esto. Por lo tanto, el máximo objetivo fue cómo hago una instalación de 30.000 metros cuadrados de material, 3.000 metros cuadrados en planta, que sea capaz de reciclar todo ese material. Por lo tanto, hubiera desperdicio cero y coste material cero. El coste estuviera dedicado a montarse. Y empecé a trabajar básicamente con dos materiales. Eso es la feria, bueno, aquí se ve esos edificios aquí, esta es la entrada de esta ameba rarísima de Toyoito, que es por aquí y aquí, esos dos edificios llenos de stands y dentro de esos espacios es donde iban este lugar. Y me acuerdo siempre con esta idea que antes decía de fijarse en lo vernacular, en la perfección de la imperfección. Esta imagen, que me parece muy sugerente, es una imagen de secaderos de redes. En realidad, si esto se imagináis, esto es una playa y simplemente hay unos mástiles clavados, los mismos mástiles de los barcos, están hincados en el suelo, la cantidad que está hincada en el suelo es la que permite que esto no vuelque, la distancia entre los mástiles es aquella que permite que la red colgada no toque al suelo, sus catenarias, para que el aire corra, seque y no se manche de arena. No es que no se manche, sino que le pesaría la arena. Por lo tanto, la distancia entre todos estos elementos es armónica. Muchas veces nos pensamos que la perfección está asociada a pocos decimales. Y decimos, no, esto que haga dos metros, dos por dos, no, no es importante, lo importante es las proporciones entre las cosas, la distancia entre las cosas. Si ya, por ejemplo, por mucho que yo hablara con este tono, me acercara mucho a Xavi, todo el mundo entendería que le estoy hablando a Xavi, aunque todo el mundo está escuchándolo. La distancia suficiente hace esto. Y eso no es una distancia perfecta en cuestión de decimales, es una cuestión de proporciones. Y eso es lo que ocurre en esas arquitecturas. Entonces, empezar a trabajar con dos materiales, uno, básicamente dos, para que hubiera como un diálogo que es trabajar a tracción versus trabajar a compresión, trabajar con el peso, con la ligereza versus el peso, colgar versus apilar. ¿Por qué? Porque en realidad la única manera de construir un espacio, de cobijar un lugar allí, era colgando. No podías perforar al suelo porque si no, cada semana hay que perforar. Porque cada semana cambia la feria. Hay la del Smart Cities, la del Mobile, etc. Por lo tanto, la única manera que podías conseguir generar un cobijo dentro de un espacio de 12 metros, con esa idea antes que decía de infraestructuras y materiales que lo que buscan es domesticar, generar lugares de escala humana. En un recinto ferial de 12 metros, lo importante era colgar y construir un recinto. Empecé a trabajar, aquí se ve muy quemado, eso de aquí es el geotextil, todos sabéis que es el geotextil. Geotextil siempre lo tenemos en las cubiertas, pero nunca lo vemos porque es una lámina más. El geotextil viene en rollos de 2 metros de ancho por 200 de largo. Entonces, lo que le dije es a una empresa de geotextil si me podía dejar 10 kilómetros de geotextil, que son 200 rollos, si me los podía dejar 3 días. Entonces, lo único que hacía es catenarias colgadas que lo que hacían es optimizar la longitud de estos rollos de manera que después de 3 días los volví a enrollar y se los devolvimos. Simplemente pedí prestados 10 kilómetros de geotextil. Esto parece muy sencillo pero luego hay que empezar a testear esas cosas. Hay muchos gramajes de estos. Eso, como sabéis, es una fibra textil. Entonces, lo que hacíamos es finalmente elegimos el de 180 gramos de metro cuadrado porque era un compromiso entre suficiente peso para que esto construyera geometría, catenarias, pero suficiente, digamos, o poca densidad para que veas, más o menos, intuyeras a través, que no fuera opaco. Y el otro material fue este. Si uno, como decía, trabaja a tracción, ligero y colgado, el otro era apilado, pesado y a compresión. ¿Qué hicimos? Fuimos a hablar con el equipo que estaba a cargo de la Sagrada Familia, de la construcción de la Sagrada Familia de Gaudí, todos conocéis. Como sabéis, Gaudí siempre trabajaba con catenarias, entonces los enamoramos con esas catenarias, los convencimos, le dijimos que hacíamos las catenarias por Gaudí, bla, bla, y cuando estaban como suficientemente enamorados, les dijimos, ok, dejarnos 200 toneladas de vigas. Y nos dejaron durante tres días 200 toneladas de vigas. Eso significa que cada una de esas vigas pesaba una tonelada, sobre todo las largas. Entonces, lo único que hicimos es todo aquello que tenía que ver con las posiciones humanas, sentarse, comer, preguntar, informarse, el banco, la mesa, la barra, simplemente apilar eso para construir esas cotas, esos niveles. Ya está. Porque solo en tres días, no hacía falta tener. Cosas que tuvieran formas de sillas, mesas. Simplemente tenías que tener cosas que construyeran 45 centímetros, 75 centímetros, 90 centímetros de altura. Todo eso es lo que trabajaba a tracción, todo eso es lo que trabajaba a compresión. Simplemente lo estábamos acopiando, como si estuviera en construcción. Simplemente lo acopiamos ordenado. Esa es la axonometría que está explicando el espacio del TOLCS, que hace 40 por 40 metros, 1.600 metros cuadrados de planta. Es un edificio grande. Esto, como veis, hace una catenaria larga, que es esta, porque tiene que ver con esta idea también de aproximarse, es decir, que tú no puedes entrar a un lugar como este cruzando una puerta, sino que haya una secuencia de umbrales. Tú venías de 12 metros de altura aquí fuera, 12 metros del recinto ferial, a partir de 6 metros esto colgaba, bajabas hasta aquí 2 metros, girabas y entrabas a este espacio. Con esta planta cuadrada, muy paladiana, simétrica, con dos catenarias colgadas así. Esto te permite generar esa idea, como decía antes, de umbral. Esto de aquí era el Meetings y este de aquí era el Future. Pero esto, y con lo que decía antes también de armonía, lo que vemos aquí es, estas líneas que vemos así grises más oscuras son el truss, los trusses de aluminio que colgaban de las vigas de hormigón, es decir, el truss tenía que estar en función de aquello que colgaba, que era la viga de hormigón, pero al mismo tiempo separadas entre ellas 4 metros, porque los rollos son de 2 metros, pero al mismo tiempo todas las líneas que vemos en el otro sentido son los cables que pasan a través de los triángulos del truss que son cada 15 centímetros. ¿Por qué? Porque son aquellos los que construyen el patrón de catenaria. Por lo tanto, todo se pone en relación. Es lo que decíamos antes, no es un tema de medidas exactas con o sin decimales, sino de buscar cuáles son los patrones de cada uno de los elementos materiales y cómo se ponen en relación esos patrones entre ellos. Entonces, todos los cables pasaban, hay todos los ritmos de esto que están en función, como digo, de los cables, que están en función del triángulo, que están en función del truss, que están en función del hormigón. Para que al final parezca que no ha ocurrido nada, que la gente vea y diga, ah, si son telas colgadas, vértigo horizontal. Tienes este punto, atraviesas, llegas a este lugar y en el espacio detrás, que era este, es el lugar de descanso para los conferenciantes, para los que salían o los que entraban. Pero todo esto, al mismo tiempo, tiene que ver con algo que siempre he intentado trabajar en los proyectos, que es otra vez otra dicotomía, que es la idea de sistemas flexibles. Yo creo que todo aquello sistémico que no es flexible es rígido, en cambio, flexible significa ser riguroso, y en cambio, todo lo flexible que no es sistémico es aleatorio. No nos vamos perdiendo, vamos siguiendo lo que digo, pero todo lo que es flexible, no sistémico, es aleatorio, todo lo que es sistémico, no flexible, es rígido. Entonces, las dos juntas significa rigurosidad. ¿Qué significa esto? Que esto de aquí puede ir cambiando. ¿Qué ocurría aquí detrás? Por ejemplo, cuando tú das una conferencia, terminas una conferencia y dices, te encuentras con otro que ya la ha hecho y preguntas ¿qué tal? ¿Cómo te fue la conferencia? Digo, perfecto, lleno, y la tuya, solo 10. Pero como todo esto es un sistema flexible, todo esto es adaptativo. Lo único que tenías que hacer es tú bajabas unas telas y todo el sistema se adapta. ¿Qué es decir que el diseño ha cambiado? Ha cambiado espacialmente, el diseño sigue siendo el mismo. Son diseños que son sistémicos, que permiten cambiar. ¿Rolando, qué ocurría aquí detrás? ¿Cómo ha ido tu charla? Lleno, y la tuya también. En una vía 100, la otra 10. Porque el espacio se está adaptando a este punto. Esas son las imágenes que presentábamos en el concurso que se ve un poco quemado, porque con esa idea de que fuera muy monomaterial, solo con el geotextil colgado, eso generaba no solo un tema, digamos, de cobijo, una cueva blanda, sino que al mismo tiempo trabajaba acústicamente, claro, porque era un lugar de silencio respecto a lo que había fuera. Cuando hicimos estas imágenes del concurso, dibujábamos todas las vigas iguales, pero evidentemente las vigas no fueron iguales después. Pero claro, otra vez lo mismo, es como escuchar. ¿Qué saben hacer las vigas? Pues las vigas trabajan bien en vuelo. Por lo tanto, cuando empezaron a llegar, bueno, eso es el montaje, ahora contaré el otro. El montaje, el montaje lo bajábamos aquí, aquí veis los trus que están en función de las costillas de hormigón, cada cuatro metros para estar en función de las telas, los cables que atraviesan según los ritmos de los triángulos, etcétera. Este es el montaje, el espacio detrás es el montaje, y lo que aquí decía, las vigas cuando llegaron, ¿qué hicimos? Lo que ocurre con lo efímero es que hay que pensar, dibujar y ejecutar al mismo tiempo. Llegaba el camión grúa con las vigas, las de arriba pesaban una tonelada, y no les podías decir dejarlas aquí al lado, porque pues no las movía nadie, el mismo camión grúa tenía que dejarlas. Entonces empezamos a pensar, bueno, pues como no todas son iguales, las agrupamos o por pintura o por nivel de oxidación, y como son vigas, no es como la tela, la tela para que tenga geometría, tenga forma, tiene que colgar, pero estas, como son vigas, pueden trabajar en vuelo, por lo tanto lo que hicimos es apilarlas en el sentido inverso a su longitud, las más pequeñas abajo y en el sentido ascendiente como una pirámide, van llegando precisamente a construir la dimensión horizontal que necesitamos en el nivel que necesitamos. y veis, simplemente dos elementos de vigas uno al lado del otro, construyen una mesa, dos más aquí arriba, construyen una barra de información y simplemente esa sensación de estar en construcción, es una feria en construcción que habla sobre construcción. Unos pequeños retales de madera que eran los trozos que tiraban de los stands son los que permiten que por aquí puedan entrar las palas del toro y poder ajustar esas piezas una vez la grúa las ha dejado aquí encima. Las correas de camión son las que permiten atar todo esto y generar sensación de seguridad. Evidentemente esto no caía ni en broma, no iba a caer, pero evidentemente estas correas le daban seguridad a la gente. Esa idea que decía antes del laberinto, hay esas dos grandes puertas que aparecen por estos dos lados de aquí que son las grandes catenarias pero al final cuando todo esto es blando hay múltiples puertas para entrar en este lugar. Este es el lugar de descanso. Difumina todo lo que ocurre por detrás, ¿no veis? Aparecen cosas por aquí detrás pero todo queda como desdibujado y unificado por este punto, ¿no? Y esto es lo que acaba ocurriendo, es decir, arriba, por encima, donde está el nivel del truce, hay simplemente una malla equidistante de luminarias que todas tienen la misma intensidad. Entonces a veces para generar diversidad o diferencia no hace falta que tengan dimmer, no hace falta que una tenga más luxes que la otra o que una está más cerca más lejos, simplemente es como construir el sistema que provoca esa diferencia. Si por arriba hay una malla totalmente igual pero por abajo las distancias en el eje X, Y y Z en este caso son diferentes, todo esto está haciendo una diversidad o está provocando una diversidad de luz y sombra que solo moviendo una de esas piezas vuelve a cambiar, constantemente están cambiando cada una de esas posiciones. Dentro de esta idea de construir como sistemas flexibles hablaré ahora de este edificio que es el que está la maqueta afuera. Esa es una red, son cuatro proyectos los que salen en el libro básicamente que hablan constantemente de esa idea de poner en valor el material pero también la estructura como capaz de organizar el espacio. O sea que la estructura no es la que aguanta el espacio sino que es la que estructura el espacio. Esta es una casa en Asunción, Paraguay esa es una estación de bomberos cerca de Barcelona de hecho es la primera estación de bomberos hecha en madera. que al principio costó porque todo el mundo asocia la madera a la leña pero la madera es menos conductiva que el acero es decir quema antes el acero que la madera cuanto es mucho más lógico trabajarlo con madera. Finalmente me dejaron así que la madera hay varias maneras como de protegerla hay aceites hay barnices y hay un sistema muy bonito que es un sistema japonés o no recuerdo el nombre bueno es un sistema japonés muy bonito que lo que hacen es quemar dos milímetros o sea quemarla con soplete la madera se quema dos milímetros entonces la madera se protege a sí misma. Lo propuse y eso sí que me dijeron que ya no vale madera pero madera quemada el parque de bomberos llegaron tarde pero lo bonito también es entender por ejemplo la madera el acero cuando tienes que protegerlo por incendios tienes que hacerlo vomitado o muchas cosas la madera la madera se protege a sí misma haciendo la sección mayor es decir si tú necesitas que una viga tenga esta dimensión la calculas al fuego RF 60 90 120 lo que necesites de minutos y el grosor es este y de qué ocurrirá que es una RF 90 resistencia a fuego 90 minutos cuando pasen los 90 minutos habrá quemado esto y entonces empezaría a quemar la estructura entonces me parecía que era muy bonito con esa idea de monomaterialidad de trabajar con un material que ella misma se está protegiendo simplemente cambiando su sección bueno esto es un centro social banco de alimentos centro de acogida etcétera en Reus cerca de Tarragona y este que es en Buenos Aires que ahora os contaré que es este este edificio que hace 20 por 60 en planta es decir 1200 metros cuadrados eso es curiosidad que haga lo mismo que el otro que 40 por 40 o 20 por 60 pero es curioso que en planta es exactamente el mismo metraje este proyecto que si veis tiene una situación como un poco extraña que tiene un orden tripartito 1, 2, 3 en el cual cada una de las partes suma aquí subdivide en 3 y aquí subdivide en 2 a cada una de estas partes es decir que es una estructura ramificada todo esto que vemos en fachada es una estructura es fachada y es estructura al mismo tiempo y se va ramificando para construir patrones de organización interior esa pieza de 20 por 60 nos pedían en el concurso esto fue un concurso de 3 fases en Buenos Aires como os decía nos pedían que fuera un espacio lo más polivalente o flexible posible porque no tenían muy claro cómo iban a organizar pero sí que habrían aulas oficinas etcétera el módulo de oficina individual es 2, 60 eso si veis el de Economist de Addison y Peter Smithson ya lo explican 2, 60 entonces simplemente la oficina hace 2, 60 2 veces 2, 60 es 5, 20 que es esta pieza de aquí 5, 20 es un aula de seminario y va sumando más partes evidentemente se hacen aulas mayores y 5 veces hay 3 veces 5, 20 15, 60 son los espacios más colectivos o comunitarios ¿por qué esto? por lo mismo que decía antes de sistema flexible es decir si esto por ejemplo todo fuera de vidrio dirías todo es vidrio todo es abierto puedes hacer lo que quieras no, no es verdad porque tú los tabiques no pueden ir contra un cristal todo lo hemos visto en muchos lugares cuando llega un tabique contra un cristal no funciona no funciona ni acústicamente ni funcionan las instalaciones ni funciona que tengas un canto de un tabique contra un vidrio por lo tanto ¿qué está haciendo la estructura? está construyendo patrones de organización interna se está ramificando para poder precisamente que cada vez que tú tengas que subdividir ese espacio como quieras más subdividido o menos subdividido siempre te encuentres con un elemento que es estructural por lo tanto acústicamente no hay puentes y al mismo tiempo estás organizando el espacio interior ¿por qué se ramifica en altura? se ramifica en altura o densificando a lo contrario de lo que mandaría la gravedad para precisamente aligerarse en la planta baja y generar una mayor permeabilidad con la ciudad en un lugar que no ocurre tanto en nuestras latitudes pero en un lugar es como Argentina o especialmente Latinoamérica donde siempre hay como una negación muchas veces de la ciudad o del espacio público por temas de seguridad con lo cual esta idea de bajar y solo apoyar en cuatro columnas aquí cuatro columnas al otro lado tiene que ver con esa idea de generar transparencia y un lugar de mayor dimensión en el lugar colectivo que es el restaurante el vestíbulo etcétera eso se sitúa cerca de bueno este es el río de la plata entonces la ciudad de buenos aires está aquí cerca aquí que es este punto aquí veis la grilla la malla típica de buenos aires que es más o menos como la malla de barcelona lo único que ocurre es que está en abanico y aquí el edificio que está justo al lado del estadio de river plate que está aquí que es este punto características también por ejemplo de este edificio este edificio está aquí que es completar completar un campus para mí es muy importante antes de hablar con José que el espacio de aquí el centro es realmente muy generoso que es muy difícil encontrar universidades donde la propiedad realmente dedique dinero a construir el vacío y es lo que pasa aquí porque es muy importante el espacio lo más importante en una universidad donde hay diferentes disciplinas es el lugar común eso es lo más importante y aquí era curioso porque este edificio aquí es el antiguo edificio de aguas sanitarias un edificio industrial muy bonito aquí había lo que ellos llaman galpones que son pequeñas como una pequeña nave industrial que es una repetición de un pórtico entonces en el concurso daban todo ese espacio de aquí para intervenir y en mi caso de hecho los tres que quedamos finalistas también lo hacíamos lo que hacíamos es hacer un edificio que sigue la huella de esta especie de uva simétrica de manera que siempre se construía un espacio central que es el espacio del aula del agora ahora han hecho otro concurso quieren tener varios edificios de diferentes arquitectos que ha ganado Bruder para hacer un edificio aquí y sigue manteniendo como ese espacio central como una gran agora pero fijaros que tiene una característica que siempre hay aquí hay parque esa es calle calle entonces solo hay una calle que le llegue perpendicular que es esta esta de aquí que es Ernesto Babio esto es Figueroa Corta San Valiente y Ernesto Babio y esto va a ser importante para el proyecto por ejemplo también y ahora lo comentaré este es el edificio el edificio tiene como mucho carácter estructural esto lo habéis visto en la casa de Asunción lo habéis visto en los pórticos del parque de bomberos o también en todas las instalaciones efímeras pero en este caso también era muy importante porque los compañeros de viaje también lo eran así ya eran así todo esto de aquí como os decía antes en el antiguo depósito de aguas sanitarias era este elemento de aquí como esa especie de repetición de columnas con capitel en cambio este de aquí esos pequeños galpones eran esa especie de pórticos a dos aguas con una punta simétrica es decir son simétricos y luego uno de los extremos tiene un pequeño vuelo que es este entonces yo empecé a trabajar como sumando los dos elementos pero al mismo tiempo haciendo uno que tuviera características o personalidad propia por eso aparece como esa idea de columna capitel en esa idea de columna ramificada que aparece en fachada pero en cambio en el otro sentido en los 20 metros es la repetición de un pórtico o sea este pórtico se está repitiendo así siguiendo este punto y en cambio en el sentido ascendiente no es más que una columna capitel en esa idea de columna ramificada fijaos que había también una cierta dificultad que es como relacionar ese edificio que es muy masivo con ese edificio de aquí que es bajito entonces lo que hace este edificio es levantarse cuando aparecen esas cuatro columnas más cuatro se levanta y reconoce en el vacío de la planta baja la altura del elemento bajito mientras que reconocen la altura en el momento en que se va solidificando se convierte en este cuando lo ves tan crucialmente la cantidad de la estructura que aparece aquí se solidifica cosiéndose con esta por lo tanto la cubierta se cose con esta la planta baja se cose con esta y empieza a establecer relaciones siendo totalmente un elemento nuevo este es el elemento estructural que se repite que es la columna capitel ramificada que está consiguiendo eso también y ahora entro en algunos detalles que luego veremos que es finalmente como toda la estructura se acumula solo en fachada para liberar todo el espacio central de flexibilidad de lo que quisieran todas las instalaciones también se acumulan aquí se aprovecha que esas columnas tienen mucha profundidad esta de aquí abajo hace metro ochenta y como por fuera es coplanar que está ocurriendo que la columna es plana por fuera por dentro va haciendo un zig zag es así aquí es metro ochenta siguiente planta es así la siguiente es dos la siguiente tres así las instalaciones hacen justo lo contrario empieza arriba el aire acondicionado y los tubos los conductos en la medida que bajan que se acuerdan se van reduciendo porque cada vez sirven a menos espacios por lo tanto en metro ochenta tienes la mecánica estructura y la termodinámica instalaciones por lo tanto ¿qué estaba intentando aquí hacer también? que es minimizar la cantidad de hormigón había un tema muy importante que es cuando hice el concurso me acuerdo que quería hacer toda esa estructura de madera y pregunté a varios amigos de Argentina y dije oye ¿qué os parece ese lago de madera? me dijeron ¿quieres ganar? y dijeron sí hombre me gustaría y entonces me dijeron no hay regulación no hay normativa de construcción de madera en Argentina por lo tanto no lo puedes hacer es imposible que ganes porque no se podría hacer tampoco hay hormigón prefabricado entonces dije bueno pues vamos a trabajar con hormigón intentando hacer la menor huella posible o sea que tuviera el mínimo impacto posible que era este caso y en cambio lo que hacía para ganar tiempo y también hablar de la sustentabilidad es que si esto se estaba haciendo in situ todo se estaba haciendo en obra que toda la fachada se hiciera mientras tanto en taller entonces activé todo el cinturón industrial de Buenos Aires especialmente Quilmez que no solo hacen cerveza son muy especialistas en aluminio aluminio reciclado entonces toda la fachada como hacen las que hacía Jean Prouvé es una fachada industrializada está hecha en taller y contiene las instalaciones por lo tanto ¿qué ocurría? que mientras aquí se hacía en situ el hormigón en el taller se estaba construyendo toda la fachada que son 600 ventanas iguales entonces se hacían esa pieza cuando el hormigón había fraguado estaba rígido llegaba la grúa y montaba como si fuera una carrocería montaba por fuera el aluminio y por dentro la madera y ya está y eso es lo que ocurre la planta baja la primera, segunda la tercera, cuarta y quinta cómo se va densificando porque aquí habrán oficinas por aquí habrán aulas por aquí hay espacios comunes pero todo esto al mismo tiempo está relacionado con los ritmos lo que decíamos antes de armonía acordaros cuando hablaba del caso de Costrumat cuando hablaba del trus del hormigón de las costillas de hormigón etcétera el ancho este de 20 metros que veis aquí corresponde a cuatro crucías de capiteles interiores pero si veis que esto se va densificando fijaros que este elemento de aquí y ahora vuelvo atrás este de aquí son los capiteles que existen en la planta tipo pero cuando vamos a la planta baja que es esta de aquí hay un pórtico que es la entrada principal hay un pórtico mayor y esta dimensión es 15-60 que es exactamente la misma que se produce aquí 15-60 15-60 cuando llegan aquí estos pilares no están aquí sino que lo que hacen es doblar un módulo de 5-20 dos de 5-20 y esto lo que hace es liberarse en planta baja porque si ya se acordáis ese es el único punto donde le llega a una calle transversal que es la calle Ernesto Babio cuando de esta manera vaciarse lo que hace es atraer la calle hacia el interior de ese espacio aquí veis como se va densificando en altura en este punto de aquí las múltiples posibilidades de las plantas primera y segunda o múltiples posibilidades de la planta segunda tercera y la cubierta que es un espacio abierto en concurso presentábamos esto como esta idea de cómo este elemento se está densificando y por lo tanto macizando en el sentido tangencial con esta mientras que se vacía en planta baja con esta esto se ve bien como en construcción como la planta baja reconoce como la altura de esos elementos como la sombra le da continuidad y eso se relaciona con estos y esa situación lo que decía el edificio se levanta reconoce la altura de los galpones se levanta y aquí hace un pequeño juego que es este edificio tiene un menos uno con un patio inglés y lo que este baja es lo que este sube casi como este juego como otra vez de jugar a pares o por ejemplo esta cubierta de aquí es una cubierta verde pero sin sombra y en cambio esta de aquí es una cubierta dura con verde en la cubierta de manera que aquí crecerá una glicina que le dará sombra y se convierte en un aula exterior constantemente ese juego de dualidades entre ambos como se genera una junta entre los edificios o como esta asimetría de los pórticos que veíamos aquí esos pórticos que decíamos simétricos pero asimétricos en su vuelo generan un porche que luego cuando llegaba aquí lo que ocurría en planta baja es que aquí la fachada se retiraba para reconocer la llegada de esta calle pero aquí también se retiraba para reconocer esta dimensión por lo tanto aquí vemos esta es la llegada de la calle desde esta calle o como este por ejemplo esta dimensión es la misma que el vuelo de los galpones de los pórticos que habían al lado lo que decíamos antes de la fachada esta fachada tiene el metro ochenta es plana por fuera se va escalonando hacia adentro y genera como esta profundidad pero esto al menos iba bien en un tema de trabajo sobre sistemas pasivos porque ya habéis visto que es una pieza de veinte por sesenta por lo tanto longitudinal las fachadas largas eran este y oeste y como sabéis las fachadas largas las fachadas este y oeste lo mejor para protegerlas es la más verticales por lo tanto esta profundidad de metro ochenta lo que nos está permitiendo es tener protección solar a este y oeste sin necesidad digamos de tener prácticamente nada más eso es lo veis como va subiendo este elemento de aquí aquí veis la fachada superfina en planta baja planta altillo este grosor de aquí y este grosor de aquí en la medida que se va alejando el suelo el grosor de conductos es mayor ¿cómo funcionaba esto? fijaos que siempre hay un ajuste las columnas se colocan a eje porque las columnas no solo se reducen en ese sentido sino en el otro esto lo que hace es que siempre aparece un ajuste aquí las ventanas son siempre de sesenta y cinco centímetros como he dicho antes seiscientas ventanas iguales y aquí hay un ajuste que es este que es el que permite no solo pasar el aislamiento sino que por un lado te está bajando el aire acondicionado y por otro la electricidad y eso es lo que generaba otra vez flexibilidad que tú cada módulo de dos sesenta o cada cinco veinte te está bajando por un lado el aire acondicionado si lo ves aquí sí aquí lo podemos ver por aquí te está bajando el aire acondicionado impulsa por aquí y retorna por aquí y por el otro lado te viene la electricidad por lo tanto constantemente puedes digamos tunear cada uno de los espacios que vemos aquí esta es la situación de hecho por aquí se vería aquí se ve poco digamos pero son esos conductos que ven de arriba van perdiendo sección y aquí al revés la columna sube y va perdiendo sección por lo tanto en un espacio de metro ochenta se resuelve como he dicho antes todo el sistema mecánico y todo el sistema termodinámico y parece que esos elementos se aguanten solo a través de una columna que se remarifica luego hay todo un sistema de entender que cuando esto no es prefabricado y es in situ aparece dos tipos de juntas las juntas de encofrado y las juntas de hormigonado tú no puedes hormigonar esto de golpe por lo cual las tandas de hormigonado son las que se marcan aquí que es esta esta es decir que casi como si fueran prefabricado había la columna el sistema horizontal la columna el sistema horizontal la columna y por qué es necesario hacer esta pequeña junta porque si tú haces un hormigonado y luego ves al día siguiente no es al día siguiente al cabo de unos días y haces el siguiente es muy difícil que el plano vertical de esta y esta coincidan porque es un molde como es muy difícil lo importante es crear una sombra que es esto cuando dos cosas que se van a tocar no se van a tocar bien mejor separarlas entonces esto simplemente dejas un berenjeno un elemento horizontal triangular que te permite generar esta sombra que es esta de aquí pero qué ocurre con el tema del sistema de encofrado el encofrado también tiene unas medidas propias en el caso de Argentina 244 por 192 que no coinciden con el 260 por lo tanto lo que es importante es no empezar por un extremo sino empezar por el eje si tú empiezas por un extremo haciendo encofrados de 240 siempre se descuadra la junta del 260 pero si lo haces a ejes siempre te quedan otra vez como los bordes que son los que se ajustan por lo tanto fijaros como otra vez lo que decía antes de la armonía es entender entender muy bien las lógicas materiales te permiten construir algo digamos que al final parezca que ha sido fácil aquí vemos como todo el sistema como realmente está constantemente este juego de sombras de luz y sombra que en realidad estaba ocurriendo lo mismo al edificio digamos a lo que hemos visto antes de las telas si la lógica digamos del hormigón es la lógica de la estructura de lo mecánico y del peso de la compresión otra vez había una obsesión de decir pues vale el acero que es el segundo material el aluminio y el acero debe explicarse que no está aguantando por lo tanto solo está o apoyado que son los puentes que conectan los dos edificios ensamblado que es la fachada o colgada que es la escalera por eso la escalera la escalera principal que es esta de aquí no toca el suelo precisamente para contar que ella no está aguantando nada sino que simplemente cuelga pende de la estructura de hormigón por eso cuelga pensar que esas cosas no es fácil convencer a los clientes porque es decirle que empieza a hacer la escalera por arriba no por abajo que es mucho más difícil porque la gravedad no te juega a favor digamos entonces toda esta escalera pende desde los 24 metros de altura y se detiene veis aquí aparece otra vez esa idea de laberinto constante y se detiene a 15 centímetros del suelo y si el metal trabaja tracción luego aparece la madera para domesticar cuando aparecen módulos de 260 que podrían ser espacios mucho más fragmentados como este de aquí o otros espacios como más abiertos y luego todo visto también pensaba eso es una universidad que tiene escuela de arquitectura y pensaba también que estaba bien que los profesores de instalaciones pudieran dar clase en el edificio sin libros que el de estructuras diría clase de estructuras sin libros sin powerpoint que contara cosas de aquí del edificio entonces fijaos que ocurren todo se pone otra vez en relación con todo estas piezas son las pantallas acústicas porque es necesario que sean pantallas acústicas las pantallas acústicas estaban cada 65 centímetros que es el mismo módulo que la ventana y separada cada par uno 30 que es cada dos ventanas siempre se colocan son bastidores de madera con tela tensada siempre se colocan desde la cota inferior de la viga hacia arriba entonces dices bueno y esto funcionará acústicamente bueno el espesor es el que cumple con la acústica es decir yo lo que le pedía al ingeniero acústico porque al final todo eso es una coreografía aparte es mucho más bestia que aquí porque aquí tú tienes un ingeniero de instalaciones el ingeniero de instalaciones es uno allí había 12 diferentes hay el de iluminación el de electricidad el de termodinámica el de aguas sanitarias todo esto son diferentes no puedes coger uno entero o sea que había 12 asesores diferentes y yo les dije bueno vamos a hacer una coreografía entonces cada uno de ellos sabía dónde iba a colocar las cosas pero el peso el gramaje la dimensión estaba en función de lo que él tenía que cumplir pero dónde iba se lo decía yo no yo el proyecto el proyecto marcaba como unas reglas de fuego entonces creaos que todo esto pasa aquí los proyectores están siempre a unos lugares específicos todo está en relación los sensores de bomberos también porque todo está visto y si todo está visto hay que proyectarlo lo fácil es poner un falso techo pero ya la palabra falso ya no está muy bien ese edificio desde la calle y luego ¿qué ocurre cuando llegas arriba? aquí arriba espero que ahora la semana que viene tengo que ir espero que hayan las glicinas ya aquí arriba estas son las macetas cuando llegas aquí el borde este que contiene todas las instalaciones como un anillo para descender hacia las fachadas contiene unas macetas donde crecerán las glicinas y van cubriendo esto las glicinas porque tienen una flor lila que es muy típica en Buenos Aires Buenos Aires casi siempre son todo glicinas agapantos o jacarandás que siempre son todos los tres tienen colores violetas entonces me gustaba esa idea del gris blanco y tal con el violeta pero pues ¿qué está ocurriendo cuando llegas aquí? otra vez la idea de domesticar antes fijaros que hacíamos como esa especie de cueva de tela cuando había un recinto ferial de 12 metros es muy difícil darle una conferencia debajo de 12 metros pero aquí ocurre lo mismo que de repente llegas aquí arriba y tienes la metrópolis de Buenos Aires como si fueras Sao Pablo México de Efe es muy difícil estar aquí arriba y mirar la ciudad como de tú a tú en cambio ¿qué ocurre aquí? precisamente este módulo de 260 que cuando llega aquí lo que hace es enmarcar por lo tanto la suma de múltiples marcos de 260 lo que hace es domesticar la ciudad al mismo tiempo que tu cabeza la lee entera que es toda esta parte de aquí ¿cómo vamos de tiempo? una cosa rápida venga si si aguantáis pero preguntas luego voy rápido solo una instalación más pero para que entendáis como las lógicas esa instalación que está en Olot en Olot que es una zona que se llama La Garrocha hacia el norte desde Barcelona está una hora y media hora y cuarto en coche la zona de La Garrocha es una zona volcánica donde hay 42 volcanes inactivos al menos eso es lo que dicen los volcanólogos pero 42 volcanes y esta es la población de Olot siempre en otoño organizan un festival que se llama el Festival Lluernia que es un festival sobre la luz y siempre invitan a un arquitecto artista o arquitecta artista etcétera para hacer una instalación y a mí hace dos años ese sí que es el pad del 23 en este caso de efímeros me pidieron hacer una instalación y es bastante bonito que le llaman a la persona que invitan le llaman el hola hortelano de la luz como si estuvieras como arando luz y es algo que solo ocurre dos noches es decir un viernes por la noche y un sábado por la noche entonces a mí me invitaron y dije sea fantástico me apetece siempre estos retos me gustan y me dijeron mira tienes que intervenir el lugar que tenías que intervenir era en un cráter eso es un volcán que se llama el volcán de la Garrinada que tiene una característica que es que tiene tres cráteres uno en la parte superior uno aquí y otro aquí que es la parte inferior y tenía que intervenir en este lugar este lugar de aquí tiene 150 metros de diámetro es una manzana de ensanche de Barcelona entera ¿cómo voy a hacer una cosa aquí durante dos noches que ocupe todo este lugar? entonces pensé bueno pues y había una característica bastante bonita que es que este cráter de aquí es un jardín privado o sea es una casita que está aquí por lo tanto durante dos noches iba a ser un lugar público y pensé hostia eso es lo que es interesante ¿cómo hacer un lugar público? y pensé un lugar público una plaza siempre tiene como más o menos las mismas características que es que esté acotado es decir que entiendas que hay un recinto que la acote que a lo mejor hay algo que la cubra que le genere un cierto cobijo sobre todo cuando hay fiestas etcétera y tercero y muy importante que haya actividad un espacio público sobre todo funciona si está activo si ocurren cosas porque las plantas bajas lo activan o porque hay un festival de lo que sea y empecé a pensar y dije bueno mira el recinto ya está hecho porque la propia topografía lo está construyendo y pensé la actividad ya veremos cómo será pero pensé lo único que quiero hacer es cubrirlo cubrir como hacer una pieza aquí encima y al principio pensé voy a cubrirlo con una tela una tela imposible primero cómo consigues una tela y cómo la cosas de 150 metros de diámetro pero luego cómo la tensas también es muy difícil tenías que empezar a hacer estructuras para tensarla etcétera y otra vez quería hacer lo mínimo posible entonces me di cuenta me di cuenta cuando vas trabajando te das cuenta que el fallo era el fallo era querer hacer una tela lo importante era la acción que era tejer y entonces empecé a tejer esto que es aquí hay el bosque entonces es un bosque y aquí hay una sola encina totalmente sola al lado de la de la casa y lo único que hice es pedir 10 kilómetros en este caso 10 kilómetros de cuerda de polietileno la cuerda de polietileno es una cuerda de pescadores que es de polietileno porque las antiguas las cuerdas típicas de soga lo que hacen es que cuando caen al agua digamos acumulan humedad y pesan mucho más la polietileno no pesa entonces pedí bobinas de 200 metros y 300 metros hasta llegar a 10 kilómetros de cuerda de polietileno que lo que hacían simplemente es coser iban de la encina a un árbol volvían encina árbol para coser por lo tanto lo importante no era tener una tela sino que era tejer y ya está entonces no necesitaba ninguna estructura porque la estructura ya existía era el bosque entonces volvemos a la perfección de la imperfección que es ninguno de esos ángulos es igual y todos son perfectamente diferentes porque lo importante no es que fueran ángulos iguales lo importante es que fueran al árbol que le tocaba por un dato si Olot tiene esas platas públicas durante dos noches estuvo esta casi la de mayor dimensión del lugar pero eso también tiene lógicas otra vez con arquitecturas vernáculas o de tradición eso son en Cataluña se llaman los ambalats que son los entoldados que es lo que se construían con conocimiento de los marineros entonces eran mástiles de nuevo cables, telas se construían esos entoldados que durante finales del siglo XIX principios del siglo XX se convirtieron en el lugar donde las personas iban a bailar a hacer baile de salón y que construían lugares como estos que son maravillosos entonces simplemente fue construir esto y aquí es donde empieza la actividad ya está ya he tejido ya he hecho esto ahora voy a ¿cuál es la actividad? entonces lo único que hice es comprar leds de 48 horas leds que duran 48 horas colgarlos de un mosquetón aquí donde había el mosquetón el led y una cuerda y entonces lo único que ocurría es que todas las personas que venían aquí algunas te quedaban más lejos otras más cerca porque ¿qué ocurre? la topografía era así y la cuerda seguía su ritmo por lo tanto a veces estaban cerca a veces lejos menores menores mayores abuelos todo el mundo lo tiraba las cuerdecitas y jugaba a tirar la luciernada por lo tanto se convertía toda la gente estaba arando luz todos eran hortelanos y hortelanas porque todo el mundo estaba haciendo así con la luz ¿no? por lo tanto de repente se había activado ¿por qué? porque había un juego y jugar es activar y eso era lo que era muy importante pero había otra cosa también muy linda que es que muy bonita linda ha sido por la Argentina en el caso de cuando estás ¿qué ocurría? que cuando tú venías de la ciudad yo llegabas aquí y jugabas pero cuando venías de la ciudad eso estaba afueras y está oscuro el volcán estaba en erupción porque todos los cientos de personas similes que estaban aquí jugando con esto estaban construyendo luz que desde lejos estaban activando el volcán ¿no? esto que parece como muy sencillo ¿no? eso es el fin de semana antes de construirlo primero hay que ir ahí y probarlo ¿no? esto al principio no funcionaba por eso hay que probar las cosas yo siempre digo lo mismo lo que antes decíamos de nunca siempre igual cuando lo haces diferente tienes el riesgo de equivocarte cuando tienes el riesgo de equivocarte es cuando puedes aprender aquí por ejemplo estábamos tensando la cuerda y no había manera de tensarla tenía manera de que quedara horizontal ¿no? y es porque no tenía polea lo importante era poner una polea en el árbol es decir poner una cinta que no daña el árbol y entonces una polea ahora parece muy tonto digamos es de que tonto como lo has pensado antes pero en realidad era muy importante porque si no cuando tensabas el rozamiento de la cuerda con el árbol no te dejaba ponerle igual pero al mismo tiempo lo estabas dañando ¿no? el tema era no dañarlo ¿no? esto que veis aquí parece que es poquito ¿no? pero esto de aquí son 150 metros ¿no? había que ir y volver y hacerlo varias veces ¿no? hasta 10 kilómetros y luego estos saltos de aquí no son tan pequeños como parecen ¿no? esto que construyen esto que construyen esto todo esto es así durante el día ¿no? que permitían que de noche ocurriera esto ¿no? todos los niños y no solo niños jugando aquí con todos los elementos colgando ¿no? y que parecía toda esta especie de carreras de luciérnagas ¿no? de ahora hay mucha luz aquí para hablar sobre la luz pero para que entendáis la escala ¿no? vamos a ver este vídeo y terminamos este es el cráter de la dimensión este es la casita de su jardín empiezan a ver la escala del lugar fotoplana parecía que era un saltito de nada es muy bonito como se activó el pueblo el pueblo empezó a hablar ¿no? que había llegado más gente para ir a apuntar cuerdas ¿quién de este manantelino? claro ¿qué es lo que se llama? gracias Gracias. 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 Bueno, sacándose las dudas, preguntando lo que les parezca sobre lo que nos contó Josep. Nada, ¿quién quiere abrir el turno de preguntas? Al final no se vayan, que están los libros, y el que pregunta se puede llevar dos, si quiere, también. Para la reventa. Para la reventa. Vamos, anímense. Poco a poco. Adelante. ¿Querés que...? Bueno. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, Candela. Aparte de que es medio argentina, fue luna mía en Barcelona. Es como eso, por eso decía lo del mago, ¿no? Cuando decía alguien del público, tal, pues... Es afectado. No, nunca piensas que algo harías diferente, sino que llevas cosas que has aprendido al siguiente. No es tanto de arrepentirse, no hay que arrepentirse lo que has hecho porque lo has hecho con lo que sabías en ese momento. Después de que otras, hay muchas... Hoy no he enseñado, por ejemplo, una rueda que hice en el desierto, en Chile, que es una rueda de 6 metros de diámetro, hecho de 800 piezas iguales de madera. Muchas veces, cuando la cuento, la cuento contando los errores, en este caso, ¿no? Porque me acuerdo que la rueda la puse encima de una vía del tren. Ya la podéis encontrar en algún lugar, ¿eh? Pero está encima de una vía del... Aquí se puede... Está encima de una vía del tren... Bien. Bien. Está. Dentro de la rueda de tren siempre a veces está la ruta de tren. ¿Ves cómo? Ahora parece pactado. Ahora sí que parece pactado. Bueno, es esta vía, ¿no? Esta rueda, ¿no? Esta rueda, que estaba, como digo, encima de una vía del tren, que simplemente era construir... Me pidieron construir un umbral a 16 casas que iban a construir ahí, que todavía no existían, ¿no? Entonces, cuando le pregunté al cliente dónde quería poner el umbral, esa puerta, me dijo donde quieras, que eso es lo peor que te pueden contestar. Porque siempre necesitas como restricciones. Cuando era donde quieras, pensé, o sea, ¿dónde la pones, no? Entonces me di cuenta que había una vía del tren obsoleta, es decir, que no se usaba, que ocupaba todo el país, de norte a sur, Chile, ¿no? Entonces pensé, bueno, haz alguna cosa encima de la vía del tren. Y entonces empecé a pensar en algo que tuviera movimiento. Ahora voy a leerlo después, ¿eh? Pero que tuviera movimiento, ¿verdad? Con lo cual, si se movía con el viento y en la posición de encima de la vía del tren, siempre estaría en cualquier lugar y en ninguno. Por lo tanto, a la respuesta donde tú quieras, era ni tú ni yo. Estaría siempre en donde el viento quisiera, ¿no? Cuando la empecé, cuando la colocamos, creaos que es esta, la veis de acuerdo, ¿no? Encima de la vía del tren. Bueno, cuando la, como esto se iba a inaugurar, esto fue bastante bonito, que era un encargo, pero después lo construíamos con 30 estudiantes que estuvimos pasando tres días allí acampados, ¿no? Como a cabo de tres días se iba a venir el decano de esa escuela y varia gente a verla, al principio pensé, si esto se coloca en relación a la vía del tren así, va a quedar como un puntito en medio de la vía del tren. Entonces, voy a colocarlo en un lugar que era este, ¿no? Que está como entre dos dunas, de manera que desde el camino de llegada se desescala. Es decir, ves solo un trocito de vía del tren y la rueda parece mucho mayor, ¿no? Y después otro, ¿no? Pues esto fue un error. Porque solo estaba pensando como arquitecto. Es decir, estas dos dunas que están aquí, no es porque alguien diseñó dos dunas. Estas dos dunas están aquí porque eso es un túnel de viento. Con lo cual, la primera noche, cuando nos despertamos después de la primera noche, la rueda estaba a dos milímetros de irse a la mierda, vaya. O sea, que iba a quedar destrozada. Y eso fue, cuando digo este error, es, ¿qué me permitió hacer esto? Aprender esto, no darme cuenta de pensar. Yo solo estaba mirando las dunas de una manera formal. Me están enmarcando el lugar donde empieza la rueda, etc. Y ahí descubrí que, claro, no puedo mirarlas así. Que seguramente cualquier paisano de allí, y hubiera pasado el día anterior, me hubiera dicho, pero con cuidado que eso es un túnel de viento. Por eso el viento del mar ha moldeado esas dunas, ¿no? Entonces fue un error colocarse allí. Y por poco, se va todo al garete. Pero eso significa, lo hubiera hecho diferente, no. Simplemente que eso lo he aprendido para la siguiente, que es, no puedo mirarme como las cosas formalmente solo, ¿no? Luego tú vas a explicar algo. Es que hay de todo, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, o sea... Pero, ¿cuál le recomendarías a ellos que van a...? Claro, pero uno o dos. Hay muy típicos, porque puedes decir, arquitecturas en arquitectos, de Berna Rudovsky. Este es muy típico, pero es que hay muchos. El de Berna Rudovsky, que es arquitecturas en arquitectos, es una exposición que hizo Berna Rudovsky en el año 64 en el MoMA, que habla sobre arquitecturas. Pero lo importante es como prestar atención en las que salen, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa, hay una muy bonita, hay un ejemplo vernacular que sale, que es en la península del Hunan, en China, donde se ven, se ve un lugar, se ve una fotografía aérea y todo de agujeros que son patios, ¿no? Y todas las viviendas, digamos, lo que hacen es excavarse en el suelo, es decir, están en el suelo enterradas y hay unos patios. Y hasta para iluminar y ventilar, evidentemente, esas casas, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es, bueno, varios temas. Uno es entender que eso se puede hacer allí, no porque le ha gustado a los arquitectos que no eran arquitectos hacerlo, sino porque tienen una tierra suficiente como para poder excavar fácilmente, pero suficientemente consistente para que no se derrame, digamos, ¿no? Cuando las condiciones geológicas del lugar llevan a esto. Seguramente que esté bajo tierra tiene que ver con, a lo mejor, una respuesta climática a tener mayor inercia térmica. Entonces, ¿por qué ocurre? Lo interesante de los libros, este o cualquiera, es entender los porqués. Pero hay una cosa muy bonita, si os fijáis en el libro, que es que hay un momento que aparecen otros vacíos que son como unas L's. Esos vacíos que son L's son las escaleras. ¿Dónde están las escaleras? Justo en el centro de gravedad entre los patios. Porque si las escaleras estuvieran en los patios, estarían cegando las ventilaciones o iluminaciones. Por lo tanto, se alejan del punto de iluminación. ¿Lo entendéis? Imaginaos un patio, un patio, un patio, un patio, y aquí hay una escalera que da esta. Y esta la tiene aquí. Y esta la tiene aquí. Por lo tanto, hay dos mallas superpuestas. La malla de la luz y la malla de la circulación. Pero hay una cosa muy bonita, si os fijáis, si os fijáis, mirad el libro. Arquitecturas en arquitectos, Bernard Rudofsky, y miráis la península de Jonán. La fotografía es aérea, entonces cuando la fotografía es aérea, se ven muy fácilmente las perforaciones. Pero si tú te imaginas esto viéndolo a escala humana, es decir, lo que ocurre normalmente, porque la gente no llega volando, llega así, ¿qué ocurriría? Que no verías nada. No verías nada. Solo agujeros. O sea, ni los agujeros prácticamente, porque lo ves en horizontal. Entonces, te fijas que en la fotografía aérea, al lado de cada L, de cada escalera, que la escalera es la puerta, hay un árbol. El árbol es el que hace que tú, desde la escala humana, entiendas dónde están las puertas. Es un umbral, pero es una puerta. Entonces, el árbol es la primera puerta, la segunda es la escalera. Por lo tanto, tú no llegas de espaldas a la luz, sino que llegas de cara a la luz, porque llegas entrando hacia el patio. Entonces, ahí hay unas inteligencias brutales. Pero eso no lo cuenta Berlán Rudowski. Por eso digo que él lo muestra, evidentemente seguro que lo piensa, pero no está contado en el libro. Entonces, es importante mirarse esas cosas, volando a descubrirlas. Pero hay este libro y hay muchos más, digamos, que encuentras cosas. En arquitecturas animales, Johanny Palasma ha escrito mucho sobre arquitectura animal. El libro, si no cambió la cosa, el libro de Rudowski se puede descargar gratis de la web del MoMA. Ah, bien. Hasta hace un tiempo estaba. Supongo que sí, porque es el catálogo de la exposición. Sí, es el catálogo. Búsquenlo, descárguenlo y léanlo, que es lo más importante. Nadie, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí. Gracias. 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 No, mira, gracias por la pregunta, es buena. ¿Ves? No fue la relación entre belleza y conocimiento la que me llevó a trabajar así, sino la relación entre academia y profesión. Es decir, ¿cómo ser cuando eres profesor? Bueno, primero cuando eres alumno, ¿no? Muchas veces te ocurre que tienes compañeros que dicen, no, es que yo no soy tan bueno diseñando, ¿no? A mí no se me da bien. Luego, cuando eres profesor, también. Y entonces intentas convencer de que en realidad es muy metodológico. Es decir, evidentemente que hay gente que a lo mejor tiene más dones o está más preparado, pero en realidad es un tema muy metodológico. Realmente como aprender es un método, no es una cosa de inspiración, sino que realmente es un método y es conocimiento. Entonces, esta idea de entender que se puede trabajar desde el conocimiento, ¿no? Muchos ejercicios que hago con mis alumnos tienen que ver como, primero, una exploración material muy bestia y entonces aparecen proyectos que ni se esperaban, ¿no? Entonces, en esta voluntad de académicamente ser capaz de hacerle ver a todos que todos y todas son capaces de hacer algo genial, genial en el sentido de ingenio, no genial en el sentido de ingenio, que es otra vez el mago, ¿no? Que todos y todas sois capaces, ¿no? En esa voluntad yo creo que eso ha ido acompañando en que mi trabajo cada vez intenta ser más didáctico también hacia mí, ¿no? Entonces, hay una combinación entre ambas, ¿no? No diría que son bellos, diría que sí que tienen conocimiento y que cada vez intentan tener más conocimiento, ¿no? De las cosas, entender cómo, y lo digo claramente, por ejemplo, lo de las cuerdas, cuando tiraba así y no tiraba, y piensas, una polea es que cualquier persona, si hubiera pasado por aquí un marinero, me lo hubiera dicho desde el principio, ¿por qué haces que no pones una polea? ¿Sabes? Porque yo no he estudiado de esto, he estudiado arquitectura, ¿no? Entonces intento como ir provocando que en los proyectos vaya absorbiendo conocimiento de otras disciplinas. Pero es lo mismo que yo creo que la parte académica y la gente que son los académicos, Jorge también lo habrá experimentado, ¿no? Se va retroalimentando una cosa con la otra, ¿no? A veces te dicen, no, pero aprendes algo de los proyectos de los alumnos. No, no es que aprendas de los proyectos de los alumnos. Nunca aprendes de los proyectos de los alumnos. No lo digo por nada que seamos, no sé, porque aprendes con la apuesta, ¿no? O la partida que pones en marcha con ellos y ellas, ¿no? Ahí es donde... Entonces vuelve a ser lo mismo. Si tu propuesta académica es, haz un edificio de 100, yo qué sé, para un auditorio de 100 metros cuadrados de lavabos, 200 de vestíbulo, 300... Ahí no hay reto. O sea, ¿cuál es el reto académico que te permite otra vez aprender sobre eso, no? ¿Alguna más? Adelante. ¿Alguna más? Mira, eso tiene que ver con el acto de memporante también, que es de qué dispones. O sea, hay que hacer las cosas con los recursos humanos y materiales que dispones, ¿no? Igual que en Argentina no podía hacer como en la construcción con hormigón prefabricado o con madera, ¿no? En el otro caso era, quería trabajar con vigas que permiten los vuelos, ¿no? Y el sistema de apilado y hablar sobre la idea de peso, de qué podía disponer. Si nos hubiera conseguido un hormigón, quizás lo hubiera hecho un hormigón. O sea, qué recursos pude, en este caso materiales, pude tener, ¿no? Y en este caso podía conseguir, a través de engatusar, digamos, con las catenarias, ¿no? Al equipos a la familia podía conseguir esas, no solo eso, sino conseguir el transporte y el que lo coloca. Porque el mismo camión grúa que las lleva es el que la coloca, ¿no? Entonces era como tres en uno, ¿no? El transporte, la colocación y el material, ¿no? Entonces, básicamente es de qué dispones para hacer las cosas. En el sentido de material y en el sentido humano. O sea, que el caso del volcán, por ejemplo, si no llega a ser porque se activa la gente a venir, o no sé, están cosiendo el cráter, ¿no? Entonces la gente empieza a venir, no lo puedes disponer. Y eso tienes que empezar a montarlo dos semanas antes, porque si no, de repente aparecen tres cuerdas y ya está, ¿no? Entonces yo creo que de qué dispones es muy importante, porque tiene que ver con los recursos, ¿no? Y en este caso fue la disponibilidad de esas vigas fue importante, ¿no? Si hubieran salido hormigón, hubieran sido hormigón. No había problema. Sí que en cambio no los hubiera hecho de madera, porque creo que el peso era importante para contrastar con el otro, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo acá. Sí, adelante. Sí. Mira, eso tiene que ver con, es buena pregunta también, porque tiene que ver con lo que decía antes de rigurosidad, ¿no? O sea, no pueden ser rígidas. Rígidas no quiere decir que se muevan, que no se muevan. Es decir, cuando te dominan es cuando son rígidas, ¿no? Es como si tú jugaras ajedrez y todas las piezas se movieran igual, ¿no? En cambio de rigurosidad es lo otro. Todas tienen sus maneras de jugar, pero hay partidas infinitas. Entonces yo creo que en casi todos estos proyectos, si os fijáis, hay como unas reglas de juego, ¿no? Pero las reglas de juego evidentemente le aparecen, empiezan a aparecer como excepciones, ¿no? Que es lo que permite, digamos, que sea divertido el juego, ¿no? Entonces hay un momento donde lo interesante es como lo que empieza a ser más dominante o reglante es la excepción. Y ahí es donde empiezas a tener libertad. Porque ya la excepción es la que arregla, no la arregla, ¿no? Y entonces ocurre con muchos temas, por ejemplo, claro, cuando empiezas a hacer el abanico, por ejemplo, de coser, ¿no? Es como dijeras al principio, ¿no? Voy a hacer, para que sea muy densa, el ángulo debería ser ocho grados, ¿no? Pero hay un momento donde dice, no, es el árbol, es donde vas el que manda. Y te quedas tan tranquilo. Porque hasta ahora era decir, ¿y cómo voy a decir por qué el ocho es mejor, no? En cambio empiezas a hacer esto y entonces también se mueven un poquitito así porque también depende en qué cota están, no solo así, sino así, ¿no? Entonces es como reglar para alterar, digamos, ¿no? O no alterar, sino para variar, ¿no? Entonces, pero el límite, o sea, es muy difícil como estar ahí en ese punto, ¿no? Contar, por ejemplo, que es el edificio de Itela que podría contar que son 600 ventanas iguales, ¿no? Y me dicen, hostia, 600 ventanas iguales, ¿no? Si te lo dicen de partida, ¿no? De empezar, me dicen, hostia, pues es un... Qué gracia tiene, ¿no? Pero al final todo esto tiene que ver con muchos otros temas, ¿no? Es el que pauta la acústica, es el que pauta, bueno, muchos temas, ¿no? Desde el 65 centímetros, que es lo que permite hacer la ventana de chapa plegada en taller, ¿no? Y llegar en módulos de 520 o de 260, ¿no? Hasta otros muchos temas, ¿no? Desde el tema es como esas reglas precisamente son simplemente como un tamiz que no obliga, sino que sugiere. No, 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 ¿alguien? ¿Alguien más? Bueno. Gracias. Nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jorge y, bueno, muchísimas gracias Josep. Nada, a la salida tienen los ejemplares y, bueno, mírenselos, también léanlos y, si les gustan, miren los que están en digital en la web y, si les gusta mucho, pueden pedírselos a Xavi. Gracias. 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 Gracias por ver el video.